En este salón histórico, en la tarde de hoy, no vamos a dar muchas vueltas. Quiero presentar a todos ustedes con unas palabras de bienvenida para todo el equipo de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión. A un hombre que todos conocemos, ha hecho televisión durante muchos años, lo propio ha hecho radio durante muchos años también, y hoy tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de esta institución tan importante del Estado Dominicano para la comunicación de la República Dominicana. Recibamos a nuestro director, el señor Iván Ruiz. Gracias. Gracias a los profesores de la República Dominicana, para hablar en público. Primero, gracias a todos. Yo creo que aquí está un grueso importante del personal del canal. Dicen que son cerca de 500 personas. Son un monstruo. Y funciona solamente si funciona el recurso humano. Pero quiero, por sobre todas las cosas, agradecer a Dios la oportunidad que personalmente me da en venir aquí a poder, junto a ustedes, generar cambios para morar. Por sobre todas las cosas, a mi Dios del Cielo Todopoderoso. Y este acto simple, natural, fue esta mañana que lo convocamos. Qué bueno que ustedes estén aquí así tan rápido. Queríamos poner este edificio, este proyecto en manos de Dios. Por eso, por eso en breve, el pastor Guillén hará una bendición. Donde no está Dios, nada funciona bien. Después de tener todo el poder, todo el dinero del mundo, si no tiene Dios dentro, no funciona. Y, por otro lado, yo quiero reiterar que hemos venido a sumar. Vamos a prestar. De hecho, esta mañana, cuando me entrevistaban de un programa en matutino, me inspiró a hablar de Nelson Marte, que me llamaba mucho la atención. Y yo soy muy honesto, señores. Si yo no siento hablar de alguien, yo me quedo callado. No hablo mal, pero me abstengo. Es como lo más deshonesto que puedo ser. Y vi a Nelson en Teleradio América, en el antedespacho del administrador de Teleradio América. Y yo le pregunto, Dani, ¿Nelso sí él vino para que yo le ayude a poner el canal 4 en los cables? Y yo dije, guau, pero este señor parece que le duele ese canal. Porque nadie hace eso en asuntos públicos. Me llamó la atención. Como Nelson iba a ser antedespacho del palacio para buscar los recursos, vi que era una gente que le dolía. Y yo quiero reconocer eso en este momento. De hecho, aunque no esté aquí, siento que le demos un aplauso a la gente. Gracias. 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 Señor bendita**. God bendito. Dios bendito a todos. Dios bendito. Dios bendito a todos. Mi nombre es Andy Guillermo, y como decía Iván, yo le sirvo a Dios en la caridad de nosotros, yo también le sirvo como papá, soy padre de siete hijos, abuelo de cinco nietos y como esposo de mi maravillosa esposa. Hace muchos años, de hecho más de 45 años, yo recuerdo que yo iba por primera vez al colegio, era la primera vez que yo me separaba un día entero de mis padres. En aquella época se utilizaba que el colegio empezaba muy temprano y mi papá, que fue que me llevó en el vehículo, se desmontó, nos paramos en la puerta y él me dijo, adelante, entra. Y yo le dije, no, yo quiero que tú vayas primero. Y le contaba a Iván, cuando veníamos en el ascensor para este piso, que hay un hombre en la Biblia que entendió perfectamente cómo Dios funciona y cómo funciona la vida, que muy poca gente lo sabe. Ese hombre es Moisés, Moisés que vivió muy bien, en un momento determinado, Dios recomendó una misión casi imposible, la misión de arrebatarle a un pueblo, a uno de los hombres, o al hombre más poderoso que existía sobre la tierra en ese tiempo, el faraón de Dios. Era un hombre que se creía a Dios y era un hombre que entendía que el pueblo que Dios había elegido eran esclavos de. Y Dios le dijo a este hombre llamado Moisés, ve, y esto es lo que yo quiero que tú hagas, ve donde el faraón y dile, que deje que mi pueblo se vaya al desierto, a hablar. Ustedes la mayoría no conocen la historia, pero el punto que quiero resaltar de esta parte es, que cuando Moisés iba a ir, él le dijo algo a Dios que nunca yo lo voy a olvidar. Él le dijo, yo quiero que tú vayas delante de él, porque si tú no vas mejor. Y yo entiendo que en nuestra República Dominicana el mundo sería mejor si cada ser humano entendiera que todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Dinero, posesiones, para los hijos que todo el mundo aquí tiene. Y no se escapa el hecho de que, yo estoy completamente consciente de que fue Dios que trajo a Iván para este lugar. Porque yo no sé, porque la Biblia lo dice en Romanos 13, nadie llega a un puerto de eminencia a menos que el amado de Dios nos permita. Y yo estoy aquí, les voy a decir por qué. Si hubiera sido otra persona que me pide que venga, yo no lo vea. Pero, en el poco tiempo que tengo tratando con Iván y con su esposa Laura, me he dado cuenta de que Iván y yo somos iguales. Somos gente con muchos defectos. Pero si hay algo que él tiene, yo he descubierto, es que él es el serio y yo, en el tiempo que he tenido cerca de él, yo siento que él quiere agradarnos. Ustedes van a poder escuchar muchísimas cosas por ahí, como siempre. Pero yo entiendo que él quiere agradar a Dios. Y él entendió que para que esto arrancara bien, Dios tenía que ir delante de lo contrario que lo funcionara. Y yo quiero leer un pasaje, yo lo voy a orar, que fue el pasaje que, orando, Dios me dijo, que corresponde para este día. Y luego entonces, con ayuda de ustedes, vamos a orar todos juntos, por este nuevo comienzo. El pasaje es un pasaje muy conocido por muchos. Y está en Cremías, capítulo 24. Y dice así. Y cuando ustedes lo escuchen, yo quiero que ustedes sepan que Dios habló estas palabras a través de un profeta para los pueblos. Dios habla esas palabras para ti de manera particular, para Iván, para su equipo. Pero yo te sugiero que tú la escuches como si Dios te las estuviera diciendo personalmente a ti en el día de hoy. Todo el mundo tiene planes. Lo que la gente no sabe es que la clave de planes exitosos es yo alinear mi agenda a la agenda de Dios. Donde quiera que sea que Él me haya acuerdo. Y estas palabras registradas en el profeta Jeremías, a partir del verso 11, le dice a cada uno de ustedes lo siguiente. Pues yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes para todo lo bueno y no para lo malo. Para darte un futuro y una esperanza. En esos días, cuando doy, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Yo no sé ustedes, pero yo quiero buscar a Dios de todo corazón. Porque yo quiero que cuando llore, yo quiero encontrar a Él personalmente. Yo le voy a pedir a los que pueda que se tomen de la mano. Y si es posible, si es posible, quiero pedirle también que por favor, cierren sus ojos. Padre amado, gracias Señor por este momento. Gracias Padre por tu amor y por tu misericordia. Señor, tu palabra dice que donde hay dos o más, perdido tu nombre, tú estás ahí. Así que te damos la bienvenida a este lugar. Gracias Espíritu Santo por estar en este salón con toda esta gente. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú mires el corazón de cada hombre y cada mujer que está aquí ahora. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus aspiraciones, tú conoces las luchas que ellos han tenido. Y yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, por los méritos de Jesús, que en este momento tú los toques a cada uno de ellos. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Y déjale saber que tú nunca te has apartado de ellos. Y que hoy, con esta oración, tú quieres simplemente recordar que tú vas a seguir acompañándonos también. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú inundes esta edificación con tu Espíritu Santo. Inunda cada trincón de este lugar con tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido perdón por todos los pecados que se hayan cometido aquí, de injusticia, de mentira, de engaño, de calumnia, de moralidad sexual, de brujería, de chicería. Te pido perdón por los pecados que se han cometido aquí y por mis propios pecados también, Señor. Padre, tenemos que venir a ti porque si no es a ti, ¿a dónde iremos? Por favor, Señor, que tu misericordia perdone nuestros pecados. Tú eres un Dios de segunda, tercera y cuantas oportunidades. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu nombre sea glorificado en cada una de las personas que están aquí. Padre, que ocurra un milagro, que la historia recuerde que algo pasó en esta corporación y que la gente nunca recuerde, jamás recuerde a Iván Ruiz, a su esposa o a ninguno de los que estamos aquí. Que quede registrada la historia, que llegó un momento en la historia de este canal donde Dios se metió y las cosas cambiaron. Queremos que sea tu nombre glorificado, Señor. Glorifícate a través de cada una de las personas que están aquí. Te pido en el nombre de Jesús una bendición especial para cada molécula que está en este lugar. Y oro en el nombre de Jesús para que este lugar se convierta en casa del Dios Altísimo. Que tú mores aquí en todos momentos. Bendice a Iván, bendice a las personas que van a trabajar junto con él y por favor, sobre todo las cosas, Señor, bendice a cada una de las personas que están aquí. Y a través de ello, oro por sus familias, por sus hijos, por sus familiares. Métese en su casa, Señor. Abre puertas, Señor, a partir de ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú guiando esta corporación en el poderoso nombre de tu hijo, Jesús. Amén. Amén. Quiero pedir un aplauso al Señor. Cuando Dios camina adelante, nada puede salir. Amén. 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 Amén y a unir esa armonía perfecta que nosotros vamos a transmitir hacia afuera. Pero primero tenemos dentro que crearnos la mística, la filosofía, la idea de que es que le podemos. Aquí dentro tiene que haber armonía primero y luego la vamos a sacar hacia afuera. Que Dios los bendiga a todos y vamos a echarle ganas. Gracias. Gracias. Gracias.